La Administración Municipal de San Gil, en cabeza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de varias entidades y autoridades, adelantarán este miércoles a partir de las 7 de la mañana una jornada de siembra de árboles en el Parque La Libertad. Estamos haciendo una cordial invitación a toda la comunidad sanjileña para que se vincule a la actividad de siembra de árboles que se va a realizar en el Parque Principal La Libertad. Esta actividad se va a realizar el próximo 11 de julio, el miércoles 11 de julio, a partir de las 7 de la mañana. Para esta ocasión tenemos 500 plantas de la especie Duranta Roja, es una especie ornamental de porte bajo que se deja manejar, se deja podar y nos da una vista al público muy agradable, muy bonita. Con el objetivo de contribuir al embellecimiento del Parque La Libertad y por supuesto favorecer el medio ambiente, entidades como la CAS, Policía Nacional, Acuazán y gremios del turismo se vinculan a esta jornada. La administración tiene en estos momentos nombrados dos parqueros para el Parque Principal La Libertad, ellos se van a encargar del cuidado, del manejo de estas especies, pues además está pensando en colocar una cerca provisional mientras ellas toman un desarrollo adecuado para luego retirar esa cerca. El llamado es a la comunidad para que se unan a esta jornada, pero aún más importante, para que con sus acciones cuiden y protejan las especies que se sembrarán en el Parque de San Gil.